Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La 65ª Legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro de discusión titulado Transparencia y Seguridad en el Mundo Digital, que preside la senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, en este recinto que es el Salón de la Comisión Permanente del Senado Mexicano. Para este foro contamos con la presencia en el Presidium de nuestra anfitriona, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es un honor para el Senado Mexicano contar con la presencia esta mañana del excelentísimo señor Su Jong-In, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Corea en México. Nos acompaña la maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Contamos con la presencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra María Cristina Capello, jefa de Política de Seguridad para Latinoamérica en META. Aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, a través de WebEx contamos con la presencia de la senadora Lucía Traspiña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado de la República. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del licenciado Manuel Díaz Franco, director de ciberseguridad de Huawei México. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Para dar inicio, señoras y señores, escucharemos el mensaje de la presidenta de la mesa directiva de este Senado de la República, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre propio y de mis compañeras y compañeros senadores, les damos la más cordial bienvenida en esta su casa, la Casa del Federalismo, el Senado de la República. Está a la distancia, pero conectada la senadora Lucía Trasviña. Muchas gracias, Lucía, quien es la presidenta de la Comisión de Seguridad. A mi querido senador, amigo Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias. Le doy la más cordial bienvenida al señor embajador, al excelentísimo señor Su Jong-in, embajador de la República de Corea en México. Gracias por honrarnos con su presencia, señor embajador. Aquí es su casa. Asimismo, me complace mucho en que nos acompañe y darle la bienvenida a la comisionada presidenta del INAI, a la maestra Blanca Lilia Ibarra. Gracias, Blanca Lilia, por estar aquí presente. Al señor magistrado, también mi amigo, querido Felipe Fuentes Barrera, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Gracias, Felipe. Desde luego, son ambos muy destacados funcionarios comprometidos con la transparencia y también con la protección de datos personales. Agradezco la participación de María Cristina Capello. Gracias, María Cristina, por estar aquí presente, porque es jefa de la Política de Seguridad para Latinoamérica, de META, y de Manuel Díaz, director de Huawei, México. Muchas gracias, Huawei. Hoy conversaremos sobre un tema que compete no solamente al Senado, no solamente a los que estamos aquí presentes, compete a la humanidad completa. Me refiero a la digitalización de gran parte de los procesos que hace que una parte importante de la población mundial se dirija a una vida digital. Como Estado, tenemos una misión, que los derechos de las personas sean una realidad y que cada vez más se reflejen en una mejor calidad de su vida, de sus vidas. En esto somos auxiliados por las empresas, por la sociedad civil organizada. Tanto las empresas como los gobiernos debemos enfocarnos en hacer que la vida de la población, de las personas a quienes gobernamos, sea mejor cada día. Y a esto se reduce todo. La existencia de una vida digital nos conduce entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos como gobierno y sector empresarial para garantizar que esta sea próspera, sana, esta vida de nuestra población, sea una vida sana, próspera y sobre todo segura? La tecnología avanza a pasos nunca antes vistos. Y sin embargo, sin embargo, esto es solo el comienzo. Cada vez más servicios y funciones del Estado se prestan mediante herramientas tecnológicas. Cada vez la tecnología habilita respuestas más inmediatas, procesos más ágiles, distancias más cortas. Y sin embargo, no todo es fácil, ni los entornos digitales son siempre seguros. Nuestras oportunidades abren hoy, por qué no decirlo, nuevos espacios para el quebranto de la ley. Todos hemos escuchado de delitos cometidos en el mundo digital. Basta recordar las expresiones de violencia que vulneran la privacidad de hombres y mujeres. Asimismo, somos conscientes del empleo de datos personales para la extorsión, así como también para generar polarización. Recordamos también las crisis de abasto de combustible en el año pasado en la costa este de Estados Unidos, cuando el oleoducto que abastecía a toda esa zona fue víctima de secuestro de datos. Lamentablemente, el espacio digital también ha sido utilizado por la delincuencia para explotar a las personas más vulnerables, como las niñas y los niños. Por ejemplo, mediante la práctica del esnable conocida como el grooming y en casos terribles la pornografía infantil y la explotación sexual. El panorama, entonces, desde este ángulo parece sombrío. Sin embargo, las tecnologías abren espacios para nuevas formas de delinquir, pero también para nuevas formas de colaborar y de utilizarlas en bienestar de la población. Hoy escucharemos a nuestros invitados e invitadas. quienes desde su área de conocimiento seguramente compartirán mejores prácticas para proteger tanto a la infraestructura y los bienes públicos como a las personas, que son sin duda lo más importante. Agradezco la participación de todas y de todos ustedes para que desde el Senado de la República generemos legislación que promueva y garantice la seguridad digital para la nación. Serán conversaciones saludables, entornos seguros. Podremos crear, entre tantas otras cosas, comunidades en donde la tecnología sea una herramienta, fíjense ustedes, para la libertad, para la seguridad y para el bienestar. Antes de concluir, quiero compartir mi experiencia. Cuando yo tenía unos ocho años de edad, aproximadamente, con enorme gusto, mi padre llevó a nuestra casa la primera televisión. Una televisión de bulbos, como también el radio. Y estábamos sorprendidos que pudiera, obviamente en blanco y negro, que pudiera transmitir. Me acuerdo del teatro fantástico que no nos lo perdíamos todos los domingos. Me acuerdo del Club Quintito, que para todos ustedes debe ser algo que ni siquiera hayan escuchado. Y así empezó a la distancia a comunicarnos. después recuerdo de lo que era una calculadora, de lo caro que costaba una calculadora eléctrica que hacía sumas y restas, multiplicaciones, algoritmos, matemáticos, y que era algo verdaderamente impresionante. impresionante. Y así fuimos nosotros conociendo los avances de la tecnología. Recuerdo con una gran claridad que en ese año, por cierto, me casé. ¿Cómo llegó el hombre a la luna? Era impresionante las imágenes que en aquel entonces, en los años sesentas, finales de los años sesentas, veíamos. Y después la comunicación vía fax. ahí era impresionante el fax. Que nos pudiéramos conectar vía fax del otro lado del mundo. Bueno, créanme que lo que estoy platicando me está dando escalofrío. Y así, sucesivamente, fuimos viendo después la televisión a colores. bueno, la primera computadora de la UNAM, ahí por los años setenta, un cuarto de este tamaño, lleno de máquinas impresionantes, de aires acondicionados, en el sótano para conservar la humedad y el que fuera un poco más barato el mantenimiento de los aires acondicionados y estuviera en un lugar frío, ahí en la calle de Pestalozzi. Claro, les estoy hablando de la historia, de la historia remota para ustedes. Esa computadora estaba en un cuarto de esta magnitud y en estas dimensiones, tenía menos capacidad que el celular que traemos ahorita, mucho menor capacidad. Nunca me hubiera yo imaginado la era que estamos viviendo, nunca en mi mente hubiese pensado en esta tecnología, era como un hechizo, un cuento de hadas, algo inalcanzable y hoy tenemos televisiones inteligentes, tenemos celulares inteligentes, hoy estamos hablando de otro tipo de inteligencia artificial. ¿A dónde vamos a llegar como humanidad? Yo ya no lo voy a ver, pero lo que yo viví, los aviones de hélice cruzando el Atlántico horas y horas, lo que yo viví y lo que ustedes están viviendo y lo que ustedes nos van a compartir es como un sueño, un sueño para la generación mía, por ejemplo, era un sueño inalcanzable que nunca hubiésemos imaginado. Muchas gracias. 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 Agradecemos el mensaje de la presidenta de la mesa directiva de este Senado de la República, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida a la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación, escucharemos el mensaje del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. En primer lugar, agradecer a mi maestra, la presidenta del Senado de la República, a la doctora Olga Sánchez Cordero por la invitación y reconocer la pertinencia además de este importante tema de transparencia y seguridad en el mundo digital. Reconocer la importancia de que esté en la agenda viva del Senado de la República porque es fundamental que sigamos hablando de ello. Muchas gracias por permitirme maestra estar aquí. Quiero hacer una disculpa anticipada porque tendré que retirarme a otro foro pero estaremos muy pendientes de las conclusiones y obviamente de todo lo que se diga en esta importante sesión. Saludar por supuesto siempre con mucho agrado a la presidenta a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la información y protección de datos personales reiterar la bienvenida que se le ha dado ya al distinguido embajador de la República de Corea excelentísimo embajador muy bienvenido también de nueva cuenta al señor magistrado del Tribunal Electoral en los mismos términos por supuesto también a las expertas a los expertos que nos acompañan el día de hoy a la maestra María Cristina Capello y también la participación del maestro Humberto Cortés Barragán y seguro serán de suma importancia para todo esto es un asunto que no nos es ajeno al tiempo que saludo también a la senadora Trasviña que está en la comisión de seguridad que siempre la saludamos con mucho cariño desde aquí senadora con ella hemos hablado mucho de este asunto de la ciberseguridad y por eso quiero iniciar la intervención con una reflexión del filósofo coreano Jung-Chul quien en su reciente ensayo de infocracia señala la sociedad la economía o la política están determinadas por la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial eso ahora se dice en la filosofía quizá en otro tiempo hubiéramos hablado de una reflexión diferente ahora estamos hablando de esto de la inteligencia artificial ahora se habla como bien señalaba la doctora Sánchez Cordero de estos avances en la tecnología ahora se habla del metaverso ahora mismo podríamos estar reunidos cada quien en su propio espacio en una habitación virtual del Senado de la República o quizás sea así en un futuro no tan lejano en donde ya vemos que se venden cuadros en millones de dólares virtuales o se rentan locales en el ciberespacio ¿hasta dónde se está llegando con este proceso? hoy hay diversos temas del espacio digital para acceso a la información a los contenidos de red cada vez es más frecuente identificar el denominado algoritmo que también lo refirió la maestra relacionado con la búsqueda de algún artículo de algún dato en línea esta medición o filtro o burbuja como le llamó Eli Pariser no nos hace inmunes a otra parte que es la otra cara de toda esta evolución que son los ciberataques los ciberataques a los que está expuesto todo el mundo que maneja datos cada ente que maneja datos el Senado de la República el Instituto Electoral el Instituto de Acceso a la Información todos preocupados por cómo dar o cómo blindar la seguridad de sus datos de esa información por ello me parece importante lo que ha dicho la Asociación Mexicana de Ciberseguridad cuando dice que el riesgo de los ciberataques suscita preocupación en varios ámbitos por la pérdida de datos costos daños a la organización y a la reputación ante la visión de clientes de socios usuarios de todas las personas de cualquiera de nosotros que ve vulnerado eso que son datos en nuestro país de acuerdo con Forti Guard Labs ha sufrido más de 80 mil millones 80 mil millones de intentos de ciberataques en el primer trimestre de 2022 más de la mitad que se realizaron en todo 2021 cuando se detectaron 156 millones de intentos esta cifra tiene un alza que podemos registrar en el 41.9% respecto a los 60 mil millones de tentativas en el mismo periodo de 2021 si ha habido un alza considerable y ya se marcaba esta alza en los ciberataques precisamente en la época de la pandemia en la época de la pandemia se dijo ahora es mucho más importante la ciberseguridad porque se está utilizando mucho más el manejo de los datos pues mucho el trabajo en casa mucho las transmisiones en zoom mucho todo esto que nos va a obligar a poder profundizar en este asunto hay algunos expertos y expertas que han dicho que los delitos cibernéticos son un negocio multimillonario en ascenso además es uno de los delitos que se reporta ahora a nivel mundial con 6 trillones de dólares se espera que en el 2025 pueda alcanzar los 15 trillones de dólares de ese tamaño es el negocio pues de esta tarea que hoy se está trayendo a debate aquí al Senado de la República tenemos iniciativas ya presentadas sí varios de los grupos parlamentarios hemos presentado iniciativas en el caso concreto nosotros de una ley general de ciberseguridad para poder conformar un frente homologado frente a esta amenaza hoy se tienen áreas pero desde mi punto de vista son áreas que están desarticuladas hay policía cibernética en la Guardia Nacional hay policía cibernética en áreas de fiscalías hay policías cibernéticas hay expertos en seguridad cibernética en empresas hay expertos en seguridad cibernética en las fuerzas armadas cada una de estas áreas desde mi punto de vista lleva hacia un tema muy importante un tema que incluso ha sido parte del T-MEC una obligación de México es atender la ciberseguridad entre los socios del T-MEC una tarea de ciberseguridad que se acaba de presentar en el día a día lo vivió la presidenta del INAI con la Federación Mexicana de Fútbol cómo proteger los datos de todas y todos los que seamos aficionados al fútbol y al final de cuentas pues hubo un resultado exitoso pero ocupó también de esta materia ocupó de tomarlo en cuenta por eso yo quiero insistir en que estamos hablando de que la ciberseguridad desde mi punto de vista y miren que en el diplomado de las fuerzas armadas estos debates eran intensos pero yo señalaría que este es un tema de seguridad nacional la ciberseguridad es un tema de seguridad nacional es un tema que tenemos que atender un tema que debemos de buscar lo mejor que sea para su regulación por eso quiero felicitar de nueva cuenta este foro felicitar a la presidenta del senado de la república por su organización y además por el alto nivel de participantes de expositoras y de expositores con que va a contar el foro estaremos muy atentos a las conclusiones maestra para poder tomar nota y para poder seguir seguramente en la conducción de las iniciativas que nos ocupan aquí en el senado de la república a todas y a todos los interesados muchísimas gracias por la participación y nosotros a seguir trabajando gracias y muy buenas tardes agradecemos agradecemos el mensaje del coordinador del club parlamentario del partido de la revolución democrática en el senado de la república el senador miguel ángel mancera espinoza a continuación señoras y señores escuchamos a la maestra blanca lilia y barra comisionada presidenta del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales no sin antes brindarles a todas y todos ustedes una pequeña semblanza de su trayectoria la maestra blanca lilia y barra cadena es licenciada en ciencias de la comunicación y licenciada en periodismo con maestría en administración de la calidad de la gestión pública y maestra en gobierno y administración ha dedicado más de 30 años de su vida laboral a los medios de comunicación ocupando diferentes cargos directivos en prensa radio y televisión fungió también como directora general del canal de televisión del congreso general de los estados unidos mexicanos directora de información a medios de los estados de la presidencia de la república y directora general de comunicación social del congreso del estado de puebla asimismo se desempeñó como comisionada presidenta de la comisión para el acceso a la información pública y protección de datos personales del estado de puebla fue coordinadora de la comisión de comunicación social y coordinadora de la región centro de la conferencia mexicana para el acceso a la información pública de igual forma se desempeñó como directora del centro de documentación de la coordinación de información documentación y transparencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación el 26 de abril de 2018 fue designada como comisionada del instituto nacional de acceso a la información y protección de datos por un periodo de siete años empezando su gestión el día 11 de mayo del mismo año maestra blanca lilia y barra cadena tiene usted el uso de la palabra muchísimas gracias muy buenas tardes a todas y a todos ustedes señora presidenta de la mesa directiva del senado senador olga sánchez cordero muchas gracias por esta invitación en nombre de quienes integramos el pleno del inay celebramos que se lleven a cabo este tipo de foros en este caso en un binomio tan importante como es la transparencia y la seguridad en el mundo digital constituyen sin duda un elemento central de la agenda social de la agenda del estado mexicano y como usted bien lo ha señalado senadora sánchez cordero para una vida digital sana y segura de toda la población agradezco la oportunidad de participar en este evento que nos permitirá reflexionar sobre la importancia de salvaguardar la confianza tanto en la generación la obtención y el aprovechamiento de la información en el entorno digital y también un espacio que nos brinda a las personas que participamos la oportunidad de encontrar mejores vías para resolver los temas que ya se han referido con anterioridad los ciberataques la ciberseguridad y aquello que ponga en riesgo a la sociedad mexicana en este espacio es donde las personas conviven intercambian y generan datos en el mundo digital por lo que la discusión el análisis de este aspecto es de vital importancia para identificar los potenciales riesgos y su prevención quiero saludar a la distancia a la senadora lucía transviña así como al señor magistrado de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial al magistrado felipe fuentes y también desde luego a la jefa de política de seguridad para latinoamérica en meta y al director de ciberseguridad de huawei méxico así como al excelentísimo señor embajador de la república de corea en méxico sung jean in muchas gracias a todas y a todos ustedes dado que los temas a tratar en el presente foro guardan estrecha relación con el mundo digital es importante considerar que existen diversas innovaciones tecnológicas que actualmente están en desarrollo tanto en sus aplicaciones como en su fortalecimiento ya se han mencionado algunas de ellas la inteligencia artificial blockchain internet de las cosas cómputo en la nube y metaverso por lo que para efectos de esta intervención quiero enfocarme inicialmente a los dos primeros pues considero existe un mayor avance en su aplicación y dadas sus características guardan también una estrecha relación con la transparencia y con el acceso a la información como ya se ha dicho existen amenazas y riesgos en la vida digital en ese sentido qué importante es que hoy las instituciones públicas y privadas sumen esfuerzos para proporcionar a la población herramientas normas y también desde luego políticas públicas que se instrumenten para buscar dar esa seguridad a la población en la era digital y en este foro es un espacio propicio donde seguramente se sumarán estos esfuerzos para identificar y frenar aquellas prácticas que como ya se ha dicho con las cifras manifestadas por el senador Miguel Ángel Mancera ponen en riesgo la seguridad de la población como sabemos el blockchain es una base de datos distribuida y segura gracias al cifrado que aplica para distintos tipos de transacciones ya sea de valores o de datos con la seguridad de que la identidad de los usuarios y el contenido de la transferencia serán desconocidos por terceras personas lo que evitará el robo de la información en Latinoamérica se han dado intentos de su aplicación fuera del ámbito de las criptomonedas no me detendré hablar de algunos casos específicos donde se ha utilizado el blockchain por ejemplo en la validación de pruebas COVID y en otros países también el llamado blockchain en tierras que permite el almacenamiento encriptado de documentación y soportes en el proceso de adjudicación de predios de restitución ahora bien sobre los sistemas de inteligencia artificial definidos en la recomendación del consejo de la organización para la cooperación y el desarrollo económico sobre inteligencia artificial como aquellos que con diferentes niveles de autonomía pueden hacer predicciones recomendaciones o decisiones que influyan en entornos reales o virtuales esto para un conjunto determinado de objetivos definidos por humanos nos permite identificar que dentro de esos principios que se integran en dicha recomendación destaca el principio de la transparencia el cual tiene como eje rector comunicar a las personas la información para comprenderlo sensibilizar sobre sus interacciones y el resultado de las afectaciones bajo estas consideraciones la transparencia entendida como parte de los sistemas basados en blockchain y los sistemas de inteligencia artificial parece llevar a diferentes aspectos pues en el primero implica el conocimiento de transacciones efectuadas así como su resultado y en el segundo se concreta al funcionamiento del sistema lo que nos permite concluir que en ambos casos se busca la confianza de los usuarios sea sobre la fiabilidad de los resultados así como su funcionamiento entonces podemos observar que para cualquier entidad sea del sector público o bien del sector privado y qué bueno que estemos reunidos aquí sector público y sector privado que pretende implementar cualquier innovación tecnológica para el cumplimiento de sus fines es fundamental que tanto en la planeación ejecución y especialmente en la obtención de resultados siempre exista confianza es decir que durante el proceso haya fiabilidad en el mismo y el producto final esté basado tanto en la técnica como en el acatamiento de la normatividad aplicable por ello celebramos que en este senado de la república existan diversas iniciativas para regular todo aquello que en la era digital nos muestra los grandes riesgos para la población en materia de seguridad digital hay que decir que esto es importante en el derecho humano de acceso a la información ya que uno de los ámbitos en los cuales se espera que las innovaciones tecnológicas amplifiquen su ámbito de actuación es este en efecto considerado considerando que en el artículo 4 de la ley general de transparencia y acceso a la información se establece que toda información generada obtenida adquirida transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional y es que la confianza tiene un papel central pues debe generar certeza en la sociedad de que la información a la que tendrá acceso no solamente por medios tecnológicos es fiable esto es como resultado del cuidado del ámbito técnico y el acatamiento de un ordenamiento legal robusto otro aspecto fundamental para contribuir a generar confianza desde luego es el respeto a la vida privada de las personas no olvidemos que conforme al artículo sexto de la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados es el estado el que debe garantizar la privacidad de los individuos y evitar que terceras personas incurran en conductas que puedan afectarle arbitrariamente especialmente considerando que la información que se genere o resguarde en cualquier desarrollo tecnológico implementado por las entidades gubernamentales es pública sin embargo debe recordarse que dentro de tales registros puede obrar aquella de carácter confidencial o reservado que debe de ser protegida de ahí es importante que los sujetos obligados al desarrollar sistemas tecnológicos contemplen la denominada transparencia por diseño definida por Jansen Matthews Longo y Wira Coding como el diseño de los sistemas para la apertura automática de los datos relevantes del sector público esto para su fácil comprensión y también interpretación adicionalmente a ello deben considerarse las aplicaciones de la privacidad por diseño principio identificado desde la resolución sobre la privacidad por diseño en la cual se estableció la importancia de incorporar los principios de privacidad dentro de los procesos de diseño operación y desde luego también gestión de los sistemas de organización para alcanzar un marco de protección integral de los datos personales aprovecho para puntualizar que los particulares también están vinculados al deber de proteger los datos personales que en su caso se generen o resguarden al procesarlos mediante sus aplicaciones y desarrollos tecnológicos pues manejan grandes cantidades de datos cuyo mal uso puede perjudicar irreparablemente a las personas y ahí está el tema por eso y la relevancia de la agenda de hoy en el lo que tiene que ver con la seguridad en la vida digital finalmente deseo concluir con una breve consideración el desarrollo tecnológico nos brindará cada día mejores herramientas para comunicarnos para desarrollar actividades en nuestra vida cotidiana con esta crisis sanitaria lo hemos aprovechado y hemos puesto en práctica estas posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías pero también hay muchos retos para la vida democrática y para la vida de cualquier persona no sólo con un marco normativo fuerte y actualizado podemos reducir el impacto negativo que pudiera generar sino también para mejorar las condiciones de vida de las personas y de la sociedad en general como ya lo ha dicho la senadora Olga Sánchez Cordero se busca el bienestar de las personas y ese bienestar tiene que estar rodeado desde luego y blindado por la seguridad que brinde el Estado para ello el INAI cuenta con un marco jurídico de avanzada para cumplir con su labor de garantía de dos derechos humanos y reconoce que el poder legislativo particularmente el Senado de la República se mantenga a la vanguardia en la discusión de estas materias pues sin duda ello permitirá el perfeccionamiento de nuestras leyes para hacer frente a los desafíos de la modernidad que va acompañada de cambios acelerados en materia tecnológica muchas gracias muy buenas tardes desde luego que agradecemos la participación activa de la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la maestra Blanca Lilia Ibarra a continuación señoras y señores escuchamos al magistrado Felipe Fuentes Barrera magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien es un abogado mexicano que se desempeñó como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre el 23 de enero de 2019 y el 3 de noviembre de 2020 así como de forma interina entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre de 2021 es actualmente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el 4 de noviembre de 2016 estudió la licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con una especialización judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una maestría en derecho de amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores una maestría en derecho constitucional y amparo en la Universidad del Valle de Toluca en la que se tituló con la tesis titulada Derecho a la Intimidad Necesidad de Regulación Constitucional 2011 doctorado en derecho constitucional por la Universidad de Pantlato magistrado Felipe Fuentes Barrera tiene usted el uso de la palabra muchísimas gracias los saludo a todas y a todos con mucho afecto mucho agradecimiento por esta invitación como lo dijo el senador Miguel Ángel Mancera a la Casa del Federalismo en México citando a don Baltasar Samayoa la justicia es indispensable para lograr seguridad jurídica es soporte del desarrollo económico-social sin justicia eficiente es imposible preservar la vida preservar la propiedad estimular al inversor esto nos lleva a construir un nuevo modelo de organización y de funcionamiento judicial y que precisamente es el objetivo de la charla que persigue el diálogo del día de hoy una pandemia que nos llevó a vivir de manera anticipada dicen algunos expertos 10 años en el comercio electrónico la actividad de los jueces no estuvo ajena a ese fenómeno es por eso que agradezco la invitación para hacer uso de la bus en esta alta tribuna del pueblo de México a la señora ministra en retiro Olga Sánchez Cordero presidenta de la mesa directiva del senado de la república es un enorme gusto saludarle querida ministra para mí siempre muy bien recordada por esos años y su paso y sus aportaciones en el máximo tribunal del país también saludo con mucho afecto al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa coronador del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática al excelentísimo señor So Jong In embajador de la república de Corea en México a la maestra Blanca Lille Ibarra comisionada presidenta del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales y gran aliada en las labores del tribunal electoral del poder judicial de la federación a la maestra María Cristina Capello jefa de política de seguridad para Latinoamérica en meta desde luego a la senadora Lucía Trasviña presidenta de la comisión de seguridad nacional del senado de la república que nos sigue a través hoy de estas tecnologías de la información senadora qué gusto saludarle y desde luego a don Manuel Díaz Franco de UAGAY México que nos acompaña en los temas de seguridad de ciberseguridad bien muchas personas consideramos que las tecnologías de la información y comunicación son un instrumento transformador de la interacción humana y en materia de administración de justicia además han permitido saltar muchos obstáculos que presenta un mundo en evolución incluida una pandemia que todavía sufrimos este fenómeno de la convivencia entre los modelos de tecnología de la información y la comunicación no es ajena al mundo de la justicia Richard Soskin un prestigiado tratadista inglés nos refiere de los adelantos que hay en el Reino Unido en materia de inteligencia artificial aplicada al sistema de justicia con algoritmos que predicen de alguna forma cómo van a resolver los tribunales presentando la información por las partes nos comparte información de Nigeria en donde también existe un sistema de justicia que permite a los justiciables acercar sus datos para que a través de las tecnologías de la información se resuelvan sus asuntos de acuerdo a usos y costumbres y para recrearnos en este paseo por el mundo nos habla de China nos habla de Canadá en donde la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se han apoderado de los tribunales México insisto no ha sido la excepción y precisamente en el caso de los tribunales las tecnologías de la información hacen posible la impartición de la justicia a distancia pero creo que hay retos todavía para despejar yo los resumiría en algunas preguntas cómo continuar con la recepción de juicios y cómo continuar con el trámite en esta pandemia cómo permitir que las personas tengan acceso a los expedientes de manera segura cómo dar autenticidad a las resoluciones que emiten los tribunales ya sea sentencias ya sea acuerdos cómo reunirse las juezas y los jueces para seguir tomando decisiones de manera segura y además cómo comunicarle esas decisiones a las partes estas interrogantes desde luego deben resolverse técnicamente y desde luego desde el punto de vista jurídico sin embargo hace unos momentos se tocaba un aspecto muy importante la falta de legislación que permite el uso de las tecnologías de la información en la impartición de justicia es una barrera para su desarrollo además de la falta de presupuesto y la falta de infraestructura en algunos casos son retos que tienen que superar los tribunales del país y bueno he escuchado con mucha atención que existe ya una iniciativa para hablar de una ley general de ciberseguridad y que la senadora presidenta de la mesa directiva ha presentado también una ley para la reglamentación del expediente judicial en materia electrónica aplaudo y celebro estos avances en el senado de la república que seguramente nos llevarán a fortalecer el uso de herramientas tecnológicas en nuestra administración de justicia tanto federal como local yo advierto que existe una clara tendencia hacia la justicia digital por parte de los tribunales locales y federales para ilustrarlo en primer término quiero compartir algunos datos que en 2021 México evalúa generó en el diagnóstico de implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales y posteriormente una narración de lo que sucedió en el tribunal electoral del poder judicial de la federación en cuanto a la infraestructura el diagnóstico arrojó que en promedio existe una punto una computadoras por persona en cada poder judicial en embargo no hay piso parejo existen casos como Baja California o Lima y Jalisco que cuentan con 0.8 computadoras por persona esto evidencia que en lo más elemental para poder hablar de justicia digital insisto el suelo no es parejo en las entidades federativas respecto a la seguridad de la información es que preocupante que según este diagnóstico la mayoría de los poderes judiciales declaró no contar con un plan de ciberseguridad esto desde luego lo destaco porque uno de los pilares de la justicia digital es la seguridad en la información sensible que se maneja con motivo de los asuntos que se someten a consideración de los tribunales otro aspecto que quisiera destacar es el tema de la firma electrónica ya que a través de esta herramienta tecnológica una persona puede suscribir documentos como lo haría autógrafamente pero desde un dispositivo electrónico desde luego es la forma digital de identificarse y manifestar la voluntad en nuestro país ya existían algunas reglamentaciones recordemos se regula en 2011 a través de la ley de la firma electrónica avanzada y en 2013 derivado de la reforma a la ley de amparo el poder judicial de la federación implementa un acuerdo general llamado FIREL que es el 1 de 2013 pero con esto se ha agotado la problemática a la que me refería hace unos momentos yo creo que no fíjense ustedes este dato muy relevante México evalúa nos dice que en los poderes judiciales locales el 46% ha habilitado un sistema para utilizar una firma electrónica avanzada repito solo el 46% y esto que significa todavía la existencia de vulnerabilidad en los juicios que se siguen en línea ante los tribunales locales el resto de los tribunales utiliza la firma electrónica del poder ejecutivo estatal y esto creo que mengua la independencia la autonomía de los tribunales el 9% cuenta con una firma electrónica simple que desde luego no brinda seguridad el 25% no cuenta con ningún tipo de firma electrónica y el 18% apenas se encuentran desarrollando alguna debo señalar que el costo de la obtención de la firma electrónica varía si se utiliza la FIREL o la firma del SAT deben contemplarse gastos en servidores o en modificaciones a la infraestructura si se implementa una propia el promedio está en los 7 millones de pesos pero resulta ilustrativo el caso del estado de Campeche imagínense ustedes el presupuesto para el tribunal electoral es de 18 millones de pesos por lo que adquirir una firma electrónica nos llevaría a hablar de un 40% de su presupuesto cosa que seguramente es inalcanzable para este tipo de tribunales desde luego para el tribunal electoral del poder judicial de la federación esta herramienta es tan importante que le llevó a construir un acuerdo conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para permitir el uso de la firma electrónica avanzada las tres instituciones sumaron esfuerzos y construyeron una plataforma propia dotándola de seguridad dotándola de blindaje y durante la pandemia se refrendó ese compromiso fortaleciendo la firma electrónica avanzada se permitió a través de la aplicación móvil que a través de un teléfono celular se pudiera tramitar una firma electrónica era imposible que el usuario de la justicia acudiera físicamente a los tribunales para tramitar una firma electrónica desde luego rompía lo que se buscaba evitar no correr riesgos en materia de salud en el ámbito federal creo entonces que se ha avanzado más con la justicia digital tenemos los ejemplos de la justicia administrativa federal tenemos el ejemplo les decía del juicio de amparo y en materia de tribunal electoral también tenemos grandes avances yo me voy a basar un poco en lo que se destacó en la cumbre judicial iberoamericana 2020 2021 en la ciudad de panamá desde luego nuestro país integró una de las mesas de trabajo en justicia electrónica que se señaló en las mejores prácticas en este rubro la existencia de un expediente electrónico una oficina judicial virtual inteligencia artificial y aplicaciones móviles todos esos indicadores todos esos parámetros son los que ha buscado el tribunal electoral del poder judicial de la federación que se lleven a la realidad que se lleven a la materialización y es por eso que se ha creado un sistema propio de gestión de casos o de sistema de seguimiento de casos a través de la Secretaría General de Acuerdos se ha construido todo un sistema que es el denominado CISGA que consiste en un repositorio ahí llegan todos los elementos que se implementan a través del juicio en línea se construyó una plataforma específica para el juicio en línea en donde cualquier usuario del sistema de justicia puede acceder desde cualquier punto geográfico a cualquier hora del día a la justicia electoral simplemente haciendo uso de la plataforma hay un manual del usuario que va guiando al justiciable que lo va llevando de la mano en los pasos que hay que seguir desde luego todavía tiene el problema de que hay que digitalizar los documentos que se quieren llevar al expediente ese ha sido un gran problema ¿por qué? porque los abogados estamos acostumbrados a la forma tradicional de tramitar los juicios estamos acostumbrados al papel y creo que en eso tenemos que romper esquemas tenemos que romper paradigmas para llevar al justiciable a utilizar estos mecanismos electrónicos que desde luego garantizo en el caso del poder judicial de la federación y en específico del tribunal electoral que son mecanismos seguros que tienen un blindaje específico que han sido construidos con plataformas propias del tribunal electoral que cuentan con respaldo que no puedo describir obviamente por razones de seguridad pero que cuentan con un respaldo específico que puede responder en cualquier momento ante cualquier posible ataque o embate el expediente electrónico está perfectamente blindado se utiliza no sólo en lo interno sino también en lo externo en donde los justiciables pueden darle seguimiento después de haber subido sus demandas de haber subido sus pruebas pueden darle seguimiento a su expediente a través de los diversos acuerdos y promociones que se van presentando hasta llegar a las sentencias en tratándose de inteligencia artificial el tribunal electoral ha construido la posibilidad de que se evite el que el justiciable esté definiendo quién es el magistrado o la magistrada que debe conocer su asunto recientemente el 24 de mayo de 2022 se construyó en el tribunal electoral un acuerdo general que ordenó la implementación de un turno aleatorio utilizando un algoritmo esto para evitar insisto en que se manejara a juicio al antojo del justiciable que magistrado magistrada tendría que definir su asunto por otra parte también se tienen avances en el sentido de que la firma electrónica permite autentificar la identidad de los servidores públicos que firman los acuerdos y que firman las decisiones se evita también como lo dice la iniciativa de la senadora Sánchez Cordero un impacto significativo en los costos ahorramos papel pero también en el trabajo que tienen que realizar los funcionarios del tribunal electoral del poder judicial de la operación y evita traslados de puntos geográficos muy lejanos tienen retos muy complicados para el sistema de justicia digital porque se ha dicho hay una brecha digital enorme en toda la república mexicana no es lo mismo estar en la ciudad de México que la parte más recóndita de Oaxaca de Guerrero en donde el acceso a internet es muy complicado tenemos que trabajar en ese tema tenemos que trabajar en un tema de cultura hacia el justiciable para que confíe en estos medios modernos de servicio de justicia el tribunal electoral del poder judicial de la federación está convencido de que ya se dio un paso firme en la justicia digital y que ese paso firme nos lleva a continuar por ese sendero y lo único que tenemos que garantizar al justiciable es que sus datos van a estar protegidos van a estar seguros y debo decirles honor a quien honor merece hemos trabajado con vasos como vasos comunicantes con el INAI a través de su presidenta en temas de protección de datos personales de transparencia para así blindar nuestro sistema quiero mandar el mensaje en ese sentido el pueblo de México cuenta con un tribunal electoral que es moderno que es eficiente y que tiene un juicio en línea que sirve y sirve bien muchas gracias agradecemos esta participación a cargo del magistrado Felipe Fuentes Barrera magistrado de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación señoras y señores a continuación escuchamos al excelentísimo señor Su Jong-In embajador extraordinario y plenipotenciario de la república de Corea en México con un tribunal electoral de la Deo, 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 deo. Deo, 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 de Dijital化, 특히 pandemic 계기, 원격 근무, 원격 회의, 온라인 전자상거래의 일상화 등 디지털 가속화 내지 디지털 대전환으로 우리 사회가 보다 효율적으로 진화하고 있습니다. 한편, 디지털 대전환의 부정적 측면 또한 증가하고 있습니다. 이것이 바로 오늘 포럼의 토픽인 사이버 보안입니다. 전 세계가 직면한 글로벌 위협이자 도전입니다. 중남미에도 예외가 아니며 체크포인트 리서치 조사에 따르면 2020년 대비 2021년도 멕시코 포함 중남미 사이버 공격은 38% 증가 특히 중남미 기업들이 대부분 피해를 입고 있습니다. gemacht a través de la digitalización de nuestra vida cotidiana como trabajo remoto, comercios electrónicos y otros aspectos grandes que estamos pasando a través de una gran transformación electrónica, nos muestra la facilidad que nos puede brindar la tecnologia. Sin embargo, también muestra el lado negativo de la era de digitalización, que justamente es el tema del taller del día de hoy, ciberseguridad, ya que este aspecto sigue siendo amenaza global para todo el mundo. De acuerdo con la investigación de Checkpoint, comparando con la cifra del año 2020 a 2021, el ataque cibernético en países de América Latina, incluyendo México, ha aumentado a 38%. Arbada de Belper Center de National Cyber Point Index waiting fordatamente a esa ciber fight, un grupo de tamaquía de en las cifra que China, USO, Rusia, Netherlands y国 Zimbabotte считó que allotando más en la cifra De acuerdo con la investigación de la Universidad de Harvard en el índice de ciberseguridad internacional, Corea ocupa 16 lugares en el nivel de ciberseguridad y la capacidad de represaliar el ataque cibernético. Y en quinto lugar, en el nivel de comercios electrónicos. En este entorno global que nos enfrentamos, la sociedad internacional debemos cooperar para enfrentar estos desafíos que nos encontramos en diversos niveles, tanto como estatales como locales. Ahora, el marco internacional de ciberseguridad. Está siendo demorado en ser ratificado debido a diferencias de opinión entre grandes países como China, Rusia y Estados Unidos. Corea, junto con otros países en el desarrollo, como México, estaremos activamente promulgando la ratificación de dicho marco. También el gobierno de Corea muestra gran interés en participar tanto como nivel internacional como locales para participar y apoyar la sociedad y comunidad latinoamericana en el tema de ciberseguridad. No solo el nivel global, también consideramos que es muy importante la cooperación. Corea, por lo que el gobierno de Corea, a través de organismos internacionales, desea poder contribuir en capacitaciones y aumento de nivel de ciberseguridad con los países compañeros. Corea, por lo que el gobierno de Corea muestra en el área de Estados Unidos. Gracias. Aquí presente nuestro amigo chino, embajador Gam Zahab Nida. A continuación, señoras y señores, escucharemos a la maestra María Cristina Capello, jefa de política de seguridad para Latinoamérica en Meta, quien se desempeña actualmente como líder de política de seguridad en Meta para América Latina, enfocada en garantizar que los usuarios se sientan seguros en la plataforma para usar su voz y continuar construyendo comunidad. María Cristina y su equipo se centran en crear asociaciones para combatir la explotación sexual infantil en línea, colaborar con organizaciones de seguridad de las mujeres para comprender las amenazas locales, cerrar alianzas con líneas directas de prevención del suicidio a nivel local para ponerlas a disposición de los usuarios y promover conversaciones significativas con expertos y responsables políticos para promover el bienestar en el uso de las redes sociales. Antes de unirse a Meta, trabajó en el equipo de políticas públicas de Google y el Centro de Investigación para el Desarrollo AC en la Ciudad de México. MC se graduó de la Universidad de Washington en St. Louis y tiene una maestría en políticas públicas de Duke. Maestra María Cristina Capello, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, senadora presidenta, por la invitación y creo que por el foro tan rico que han podido armar hoy. Cada uno de nosotros da una perspectiva realmente única de los retos de transparencia, de protección de datos y de seguridad, de la protección de las personas. Muy agradecida de compartir el panel. Maestra Blanca Lilia, comisionada presidenta, magistrado, mi colega, embajador, excelentísimo embajador. Y gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí. Sé que no todos conocen a Meta por el nombre, entonces voy a empezar por aclarar que Meta es la empresa que alberga los servicios que usamos comúnmente. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Y creo que voy a empezar por algo que es para mí súper esencial en el trabajo que hago. Es transmitirles la responsabilidad que nosotros sentimos y con la que nos manejamos para la protección de las personas desde todos los aspectos. Y creo que ya veníamos comentando y lo veníamos comentando, senadora, hace un momento. Vivimos en un mundo bien diferente de hace 30 años, 20 años, 10 años, pero inclusive un mundo bien diferente de hace dos. La pandemia también nos llegó a transformar a todos. Hoy en día es muy común poder estar conectados de un lado al otro a través del mundo, que nuestras relaciones personales se hayan llevado por completo al mundo digital. Y eso no solamente requiere nuevas formas de pensar, también requiere nuevas formas de atacar los retos de privacidad y seguridad que han comentado mis colegas el día de hoy. Yo quisiera comentar desde Meta tres frentes en los que nos centramos para la protección de las personas. Y aquí sí voy a rescatar esa idea, senadora, que usted trajo a la mesa. La protección, por supuesto, de la infraestructura, pero sobre todo al centro, las personas, su experiencia en la vida digital y qué es lo que vamos a ir desarrollando en ese aspecto. Entonces, los tres frentes son desde entrada la protección, desde el diseño de las propias tecnologías, de la propia plataforma. Voy a comentarles también algunas mejoras específicas desde la tecnología y desde herramientas que ponemos en manos de los usuarios para que ellos también tengan esa agencia y buscar su propia forma de protegerse en las plataformas. Y finalmente la inversión en educación, en educación digital y en el empoderamiento de cada uno de nosotros como personas en el mundo digital y en particular de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes. Comienzo un poco con nuestros principios para la seguridad. Nosotros no hacemos nada solos, digamos, no existimos en un vacío. Para nosotros el primer principio es de entrada las alianzas, la colaboración con expertos, expertas en diferentes materias, por supuesto en protección de datos y en materias de seguridad. Entonces, expertos que se dedican a entender cómo es que los niños, niñas y adolescentes están utilizando el internet en general. Para nosotros es sumamente importante aclarar siempre que en las plataformas de redes sociales no están los niños, pero sí están los adolescentes o pueden estar los adolescentes. Y eso requiere que tengamos en cuenta muchísimas medidas y muchísimos entendimientos de cómo un adolescente que es muy diferente a un adulto va a convivir en este espacio y cómo podemos siempre estar a la vanguardia de entender sus capacidades cognitivas, de entenderlos como agentes, pero también de ofrecerles de entrada protecciones en particular a ellos. Y ahí me gustaría resaltar cómo hemos tomado en cuenta orientación de organizaciones como las Naciones Unidas, como la OCDE, específicamente en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño para desarrollar nuestro propio marco de cómo tener en cuenta desde el diseño de los productos el interés superior del niño. Eso ha sido para nosotros sumamente importante, ha sido un desarrollo de años y que hoy en día hay todo un marco de referencia al que tienen acceso nuestros ingenieros, nuestros creadores de productos, los que investigan, digamos, cómo se utilizan las plataformas desde el lado de los usuarios para poder aplicar intencionalmente diferentes salvaguardas en el proceso de creación de estas plataformas. Entonces, reconociendo e involucrando siempre a los jóvenes y a sus familias, entendiendo sus necesidades en el entorno digital, crear entornos seguros y apropiados específicamente para la edad de los jóvenes. Y sí me detengo un poco en los jóvenes, porque sí son de esas poblaciones más vulnerables que tenemos en nuestras plataformas. Por supuesto, hay otros grupos que también son vulnerados por sus propias características, nuestra responsabilidad es protegerlos a todos. Pero, por ejemplo, este marco del interés superior del niño nos permite colocar de manera, por default, digamos, de manera automatizada, cuando un adolescente entra a nuestras plataformas, hasta los 16 años toda su información es privada. Si ellos quieren entrar, están acompañados de alguien, de algún adulto y quieren cambiar eso, lo pueden hacer. Pero nuestra responsabilidad es ponerles, digamos, algunas salvaguardas para que su experiencia sea de entrada segura. Otro tipo de cosas que podemos hacer, y comentaban mucho el tema de inteligencia artificial, y aquí les cuento de algunas herramientas específicas. Gracias a todo el desarrollo que hemos podido tener en inteligencia artificial y de uso de estos datos, podemos detectar o parar cuando un adulto está intentando conectar con un menor desconocido. Eso, por ejemplo, ataca potenciales delitos como el grooming. Entonces, si estas dos personas, un adulto y un menor de edad, un adolescente en este caso, no están conectados, nosotros tenemos herramientas que nos permiten parar de entrada ese contacto y lograr que, digamos, si por alguna razón el contacto se da, digamos, del otro lado, y llegan a recibir un mensaje, por ejemplo, aprovechar los momentos de educación de la plataforma. Entonces, un adolescente llegaría a recibir un mensaje de un desconocido, le aparece una notificación en su plataforma de mensajería que le dice, ¿estás seguro o segura que conoces a esta persona? Si no estás seguro, si te sientes incómodo, aquí es donde puedes reportar este contenido, pero además aquí están las líneas de ayuda, por eso un poquito se comentaba en mi semblanza que nuestra responsabilidad es manejar estas alianzas con líneas de ayuda a nivel local, porque podemos ofrecerte, en este caso la que está en México, pero también otras. Entonces, hacemos mucho estas alianzas porque hay organismos especializados en dar atención cuando algo sí sucede. ¿Qué ha pasado con este tipo de herramientas? En el último año hemos logrado dar más o menos 250 millones de notificaciones que ayudan a reportar, y hay un dato súper importante, no estamos muy acostumbrados a denunciar en ningún ámbito, pero los adolescentes todavía se están acostumbrando a utilizar los espacios, y con estas notificaciones hemos logrado un incremento del 70% en los reportes. Entonces, es también crear confianza, crear confianza y que nosotros al recibir los reportes podamos actuar. ¿Qué hacemos? Ese es el segundo principio con estos reportes. Tenemos políticas muy claras. Cero tolerancia a la explotación, por supuesto a la explotación infantil y por supuesto a la explotación de personas en general, y reglas muy cuidadas para combatir el acoso, la intimidación, las amenazas, el que se difundan, por ejemplo, desde imágenes íntimas sin consentimiento hasta datos personales que puedan llegar a identificar a una persona para hacerle daño. Ese es el tipo de cosas que ven nuestras políticas. Nosotros tenemos un equipo de más de 40 mil personas trabajando alrededor del mundo en materia de seguridad, y hemos invertido más de 13 mil millones de dólares en desarrollar estas tecnologías. Pero para mí lo importante no es quedarnos solo en eso, sino en el asesoramiento, que constantemente buscamos y recibimos de expertos y expertas. Entonces, tenemos un Consejo Global de Seguridad. Ahí participan expertos y expertas de América Latina, porque cada visión y cada región trae sus propios retos y está en momentos diferentes y es importante tomarlo en cuenta. Y con ellos desarrollamos recursos. Entonces, tenemos una guía para padres, por ejemplo, para el uso de seguro y privado de internet para familias y específicamente la plataforma de Instagram. Esa la trabajamos con el Redim, con la Red de Defensa de los Derechos de la Niñez en México. Y un poco también cómo entender cómo podemos mejorar siempre la forma en la que nos acercamos a nuestros usuarios. Hace poco también anunciamos algunos cambios en la forma como damos a conocer la política de privacidad. Y aquí sí me gustaría resaltar una cosa. Tendemos a reírnos quizás un poco como sociedad de la cantidad de avisos de privacidad que a veces nos toca leer, pero no es un chiste, porque realmente son nuestros derechos los que se están ahí cuidando. Y nuestra responsabilidad como empresa no solo es ponerlo enfrente de las personas, sino ponerlo en un idioma que se entienda. Y hace poquito una de las cosas que anunciamos es también cómo diseñamos ese lenguaje precisamente para los jóvenes, para poder seguir trabajando en esta educación digital y en estas habilidades que los van a llevar a hacer siempre un mejor uso del internet. Perfecto, no lo es. Y seguimos recibiendo muchísima retroalimentación de, por supuesto, reguladores, de los expertos que nos asesoran. Y seguimos trabajando para realizar estas mejoras. Pero creo que uno de los entendimientos que tenemos adentro de la empresa es los problemas, a medida que avanza la tecnología, van a tender a complejizarse. Y por eso necesitamos mucho más de esta colaboración entre todos los actores que participamos tanto en hacer las reglas. No es un mundo sin reglas. Internet no solamente está guiado por las normas y las leyes que existen en cada país, sino también por las reglas de convivencia que se van generando en cada comunidad. Y es importante recordar que, aunque nos lleve tiempo, la importancia es hacerlo bien, es todos colaborar y todos ir hacia la transparencia. Contar lo que estamos haciendo, estar sujetos a la mejora, a que nos critiquen y a que podamos seguir avanzando en aras de la protección de las personas. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a la maestra María Cristina Capello, jefa de Política de Seguridad para Latinoamérica en Meta. A continuación, señoras y señores, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, escucharemos el importante mensaje de la presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado de la República, senadora Lucía Trasviña Waldenrath. Senadora, le saludamos con gusto hoy desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. Adelante, senadora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, senadora, presidenta, nuestra querida maestra doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Saludo con mucho cariño también al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD dentro del Senado. Saludo y doy la gran bienvenida al excelentísimo señor Su John, embajador de Corea en México. Así también a la maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Por otra parte, también saludo al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ministro Felipe Fuentes Barrera. Saludo también a la maestra María Cristina Capello, jefa de política de seguridad para Latinoamérica en Meta, y también con gran afecto al maestro Humberto Cortés Barragán de Huawei México, agradeciendo la invitación a este importante foro de transparencia y seguridad en el mundo digital, convocada por nuestra amiga la senadora ministra Olga Sánchez Cordero. Saludo con gran cariño a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas de comunicación del Canal de Congreso, a los que se encuentran presentes en este auditorio del Senado, así como también a quienes nos siguen por las redes sociales. Quiero iniciar resaltando el papel fundamental que tienen las tecnologías de la información y de la comunicación, donde el derecho humano al Internet es fundamental. De ahí que resalto la temática de este foro, donde aprenderemos mucho sobre la importancia de asegurar nuestros datos en el mundo digital. Recordando que tenemos el derecho al Internet seguro para todas y todos, y es que hay que recordar que a partir de las reformas de telecomunicaciones promulgadas en 2013, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce este derecho para todas las mexicanas y los mexicanos. La importancia de Internet es que es un habilitador de otros derechos fundamentales, como el derecho a la información, derecho a la privacidad, derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, denominadas comúnmente como TICs, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. De ahí que su servidora, consciente de la relevancia que tiene este derecho, que precisamente en esta evolución, que es una herramienta elemental para cualquier persona en nuestros días, son las tecnologías de la información y comunicación, que incluso es un derecho constitucional consagrado en el artículo sexto de nuestra Constitución, el cual establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tal efecto, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Derivado al anterior, podemos decir que a lo largo del citado artículo, nos encontramos derechos implícitos, como es el derecho de acceso a la información, a la vida privada y a datos personales, entre otros más. Mismos que al ser considerados, debemos respetarlos y proveer las herramientas que les pueden vigilar, proteger y garantizar plenamente en su uso. En ese orden de ideas, quiero mencionar que dentro de esas tecnologías se encuentran diferentes elementos, que en apariencia son tecnicismos, pero que en la práctica necesitan aterrizarse en la legislación de una manera general que pueda digerirse por cualquier persona y, por lo tanto, pueda brindarse una interpretación conforme a las necesidades nacientes de regular el uso o mal uso que se le dé. Y es precisamente en el ciberespacio donde últimamente nos encontramos ante nuevas amenazas. Motivo por el cual es necesario recalcar que el ciberespacio es relativamente un nuevo entorno virtual en que se desarrolla en gran parte de nuestras vidas y que no está en absoluto libre de amenazas. La idea ciberlibertaria, con su visión de ciberespacio como un lugar inmune a la acción estatal, quedarán prontamente arrumbados, entre otras razones, por la necesidad de hacer frente a esas amenazas, ya que actualmente existen cibercriminales. La ciberseguridad, inicialmente una disciplina de carácter técnico, ha pasado a conformar así un elemento esencial en las estrategias de seguridad nacional. Incluso también la seguridad nacional, de la seguridad interior, de la seguridad pública. Desde el punto de vista del derecho internacional, el único avance producido para dotar de una regulación específica al ciberespacio es el que ha tenido lugar en el campo de la lucha contra el cibercrimen mediante el convenio de Budapest que se suscribió en el año del 2001. Abundando en este tema, debemos de irnos a la revisión de dicho convenio. México no forma parte de él, únicamente es oyente. México no lo ha suscrito, para lo cual sí es necesario y urgente que avancemos en el tema de lograr nuestra ley nacional de ciberseguridad. Es una ley para informarles. Presenté la iniciativa en el año del 2019. Aunado a ella, he presentado otras iniciativas que van precisamente hermanados con los compromisos que hicimos nosotros dentro del T-MEC, que es una ley de comercio digital. Para efecto de que esta ley específicamente nosotros legramos más ahora que somos un mundo globalizado, logramos evitar precisamente esos ciberdelitos que se cometen en el ofrecimiento de productos, de servicios y que efectivamente viene a quebrantar las relaciones, las economías de empresas, las economías de particulares que accedan a la compra de ese tipo de productos o servicios y que se les comete fraude, ya está presentada por la suscrita ante el Senado, una iniciativa que va en ese sentido. Por otra parte, quiero también comunicarles que ya presenté la iniciativa para la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, donde necesariamente tendrán que participar los entes de los tres niveles de gobierno, tanto federales, estatales como municipales. Y así también la otra iniciativa para efecto de lograr la creación del registro nacional de incidentes criminales dentro del ciberespacio, incluso también del registro de ciberdelincuentes, para efecto de ya tener un referente que nos lleve más pronto a la localización, a impedir en un momento dado la consumación de algún delito, que pueda estar un delito que se esté traguando desde un lugar lejano y que venga a impactar y ejecutarse directamente en nuestros territorios. Así bien, la ciberdelincuencia es uno de los delitos internacionales de más rápido crecimiento a lo que se enfrentan los países miembros de Interpol, aunque la rápida evolución de Internet y la tecnología informática ha permitido el crecimiento económico y social, una mayor dependencia de Internet ha generado más riesgos y vulnerabilidades, ha abierto nuevas posibilidades para las actividades delictivas. Dentro de esa gran problemática encontramos la piratería informática, programas maliciosos, los botnes, la red oscura, la ciberdelincuencia como servicio, con el uso de las nuevas tecnologías contra gobiernos, negocios, individuos, palabras y frases que hace una década apenas existían. Forman ahora parte de nuestro vocabulario diario. Estos delitos no conocen fronteras ni físicas ni virtuales, causan importantes daños y suponen un peligro muy real para las víctimas de todo el mundo. La ciberdelincuencia pura se refiere a delitos contra computadoras y sistemas de información con el objetivo de lograr el acceso no autorizado a un dispositivo o negar el acceso a un usuario legítimo. Las formas tradicionales de delincuencia también han evolucionado. Las organizaciones delictivas utilizan cada vez más el Internet con el fin de facilitar sus actividades y maximizar sus beneficios en el menor tiempo posible. De ahí que sin tintes partidistas ni políticos de ninguna naturaleza debemos concientizarnos de la relevancia de asumir esta responsabilidad para poder generar un ecosistema tecnológico confiable y seguro en el cual podamos las y los mexicanos interactuar de manera segura. El beneficio no solo es para particulares y gobiernos, sino también para la seguridad de las empresas nacionales y transnacionales. De ahí que afirmo que la ciberseguridad es cosa de todas y de todos y debe ser preocupación de todas y de todos cuando está en riesgo precisamente la seguridad de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, donde está en riesgo precisamente el ataque a esa libertad de estas nuevas generaciones de desarrollarse de una manera sana, de desarrollar su personalidad con libertades y que no podemos tenerlos sujetos a este tipo de ciberdelitos que continuamente se están dando en el entorno global y que debemos buscar precisamente el blindaje tecnológico necesario. Incidir también para que dentro de los acuerdos internacionales podamos regular y crear, como lo dijo el propio embajador de Corea. Tenemos que crear precisamente ese marco jurídico internacional donde homologuemos nuestras leyes para lograr el blindaje del ciberespacio para evitar ese tipo de conductas que realmente laceran de manera significativa a la sociedad que dañan significativamente el patrimonio de las y los habitantes de este planeta. Gracias. Agradezco de nueva cuenta a mi querida y admirada senadora, maestra, doctora Olga Sánchez Cordero, una mujer ejemplar, una mujer que como mexicana siempre ha admirado, una mujer que llegó a este momento a presidir el Senado de la República con esa gran capacidad, con esa gran entereza, con esa gran sabiduría que ha sabido transmitirla a todas nosotros, de lo cual agradezco. Agradezco que el destino de Dios me puso en el camino de esta gran mujer. Gracias, muy amable. Desde luego que agradecemos la participación activa de la senadora Lucía Trasviña Wallenrad, presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado de la República. A continuación, señoras y señores, escuchamos al licenciado Manuel Díaz Franco, director de la Oficina de Ciberseguridad y Puberacidad de Huawei México, que con más de 30 años de experiencia en las industrias de telecomunicaciones e informática, posee una amplia experiencia en la mayoría de las tecnologías de banda ancha móvil y banda ancha fija, habiendo desarrollado profesionalmente en una variedad de capacidades de alto nivel en las disciplinas técnicas comerciales de administración de empresas, operaciones, ventas y marketing. Es experto en el negocio de las telecomunicaciones, administrando todos los aspectos para el negocio de operadores de red y proveedores de servicios. A lo largo de su carrera ha trabajado en soluciones y desarrollo de negocios para numerosos operadores móviles y fijos, proveedores de tecnología y empresas de consultoría en los Estados Unidos, Europa, Arabia Saudita, América Latina y el Caribe. Desde 2004, en Huawei México, ha desarrollado una carrera a través de roles técnicos comerciales y de desarrollo de negocios para la banda ancha móvil, banda ancha fija de larga distancia, de transmisión de alta capacidad y proveedores de servicios de tecnologías de la información. En 2022, fue nombrado director de la Oficina de Ciberseguridad y Protección de Privacidad para Huawei México. Sus nuevas responsabilidades y objetivos son la colaboración con la industria y el ecosistema para construir un entorno seguro para las tecnologías de la información y la comunicación. Y al mismo tiempo, la gestión estricta del sistema de garantía de seguridad de extremo a extremo de Huawei y el cumplimiento de la legislación y la regulación. Licenciado Manuel Díaz Franco, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Agradezco mucho a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muchas gracias por su invitación, senadora. Al senador Miguel Ángel Mancera, que dio una presentación hace unos momentos. Al excelentísimo embajador de Corea, el señor Su Jong-In. A la maestra Blanca Liria Ibarra, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Mucho gusto. Al magistrado, ministro Felipe Fuentes Barrera. A la senadora Lucía Trasviña, que nos acompaña en forma remota, está conectada. Y a la maestra María Cristina Capello, de Meta, Facebook. Y, bueno, yo soy Manuel Díaz, por ahí. Decían otro nombre, pero bueno, yo soy Manuel Díaz. Ya llevo un rato trabajando en Huawei. Y me gustaría compartir con ustedes hoy algo que es que, en parte, porque estamos aquí, creo que nuestra empresa, nuestro trabajo ha contribuido mucho en eso, ¿no? Para los que todavía no tienen muy clara lo que es nuestra compañía, de algún modo servimos a cerca de un tercio de la población, mil millones de personas, de algún modo, ya sean dispositivos, ya sean infraestructura de red, ya sean aplicaciones, ya sean nube, etcétera, diferentes negocios y productos que hemos desarrollado en tecnología, ¿no? Pero en particular en México, porque estamos en México. En particular en México, a mí me ha tocado vivir cómo ha ido evolucionando esto, cómo llegamos de lo que, muy interesantemente, nos compartió la senadora Olga Sánchez. Habló del fax, que, por cierto, el fax es una cuestión muy particular del fax. Ha sido bien complicado repetir la historia del fax. Pero ahora tenemos otras aplicaciones, ahora tenemos otros servicios. Y lo que les quiero compartir es lo que nosotros llamaríamos construyendo un sistema de extremo a extremo para transparencia y seguridad, ¿no? Y está muy, no sé quién le puso el nombre al foro, pero está muy en línea de lo que nuestra compañía hoy día está tratando de compartir con todos los interactores, con nuestros clientes, por supuesto, en cuanto a nuestros procesos relacionados con ciberseguridad. Y déjenme empezar por, ¿qué nos ha llevado aquí? Esta complejidad tiene que ver con nuevas tecnologías, nuevas arquitecturas de red, nuevas aplicaciones y nuevos servicios. La tecnología ha hecho que la invención, esa forma humana de, ese ser humano de seguir inventando cosas, innovación, muchos usamos el término innovación, y bueno, empezamos a crear aplicaciones. Pero ahora llegamos a un punto en el cual ya el entorno se empieza a diluir en cuanto a dónde está la frontera y qué le toca de responsabilidad a quién. Y ahorita vamos a tocar el punto de la responsabilidad compartida. Entonces tenemos que esos tres aspectos son lo que nos tiene ahora muy entretenidos, muy ocupados en cómo asegurar que se pueda crear un entorno seguro. ¿Cómo nosotros proponemos que se pueda lograr esto? ¿Qué es parte de la experiencia que queremos compartir? ¿Qué hacemos nosotros? Es cada parte y cada persona es incluida en nuestro sistema integral de ciberseguridad. Empecemos por la parte de estrategia, gobernanza y control. Tenemos un comité global que está presidido por un jefe global de ciberseguridad, el señor John Suffolk, y él reporta al presidente global de la compañía y reporta al fundador de la compañía. Este comité, este presidente de ese comité se replica en cada región y se replica en cada país y eso nos permite tratar de extender y replicar esa gobernanza, estrategia y control. En cuanto a procesos y estándares, nos adaptamos a los mejores estándares, contribuimos y colaboramos con diferentes organizaciones de estándares para lograr poner eso e incrustar en el desarrollo de los productos, en el desarrollo de los servicios, la seguridad. Debe venir incrustada, no agregar. Tercero, recursos humanos, o sea, el factor humano. Una gestión de las posiciones críticas, un establecimiento de un sistema de responsabilidad, perdón, de rendición de cuentas. Perdón, de rendición de cuentas. Es muy importante tener la rendición de cuentas. Y tercero, el que todos los empleados firman un código de conducta que se van a pegar a las normas de la compañía que están alineadas con la legislación. Legislación. Tenemos organizaciones de abogados y de expertos que nos ayudan a entender la legislación en todo el mundo, en particular en cada país en donde operamos, para poder adaptarlo eso a nuestros procesos de negocio y asegurar que nuestros procesos de negocio son, digamos, seguros. Tercero, investigación y desarrollo. Ahí es en donde la compañía hace una gran diferenciación en cuanto a cómo funciona la industria y equivalente a algunas otras compañías muy importantes en la industria en cuanto a inversión en investigación y desarrollo. Y en esa investigación y desarrollo, ponemos mucho énfasis en la parte de software, en la ingeniería de software para mejorar el aspecto de seguridad del software, porque es muy relevante en esta época. En esta época, en este es, ya no es una seguridad física, sino tiene que ver con la seguridad del software. El aspecto de seguridad también dentro de la cadena de suministro, de la transportación, de la fabricación, apegarnos a los estándares internacionales que nos permiten lograr esa seguridad. Y, bueno, siguiente. Algo que es muy importante para nosotros es asegurarnos que podemos cumplir con certificaciones que existen de seguridad para los productos que desarrollamos, trabajando con organizaciones de estándares y contribuyendo con ellos a mejorar esos estándares. Por lo tanto, podemos lograr que nuestros productos, desde su preparación y puesta al mercado, tienen una certificación de seguridad que es muy relevante y da cierta confianza a la hora de que son utilizados en el sistema y en las redes. Incluso en el sistema de seguridad, de ciberseguridad, perdón, en nuestro proceso integral de desarrollo de producto, el proceso de desarrollo de producto integral, este proceso identifica las necesidades de seguridad utilizando la información que se tiene para desde el principio de la conceptualización tener en cuenta qué es lo que tenemos que cumplir. Y después el proceso va avanzando a un plan, a un desarrollo, a pruebas, a verificación y eventualmente al lanzamiento de ese producto. En cada una de estas etapas, nosotros vamos verificando que se va cumpliendo lo que se está buscando. Y viene el siguiente paso, que es la verificación. Y es algo que nosotros proponemos y nosotros invitamos a todas las partes interesadas, a toda la industria, a poner mucha atención al tema de verificación. Porque eso es lo que nos va a dar la certeza de que estamos haciendo bien las cosas. Y tenemos dos tipos de verificaciones. Una verificación es la interna. Creamos un laboratorio independiente que es el que verifica lo que nuestra organización de investigación y desarrollo, las áreas que desarrollan el producto, verifica que lo que están haciendo están cumpliendo. De hecho, tienen, digamos, objetivos encontrados porque uno tiene que asegurarse que hagan un producto sin vulnerabilidades, sin riesgos, digo, minimizando los riesgos. Y el otro va a buscar que encuentre esos riesgos y entonces ver que lo corriga. Y este laboratorio independiente reporta directamente a nuestros jefes globales de ciberseguridad, el cual tiene derecho de veto si un producto sale al mercado o no sale al mercado, se tiene que corregir. La siguiente es la verificación externa. Nosotros proponemos ser muy abiertos, muy transparentes, como dice el nombre del foro. Y para eso invitamos a las partes interesadas a hacer pruebas de verificación en nuestro centro de transparencia que tenemos a nivel mundial, los centros de transparencia. Pruebas que hacen algunos terceros, pruebas que hacen también en forma independiente y por supuesto las pruebas de verificación que se hace para la certificación de los productos. Establecimos hace como cinco años, más o menos como cinco años, dos centros globales de transparencia. Uno está en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, y otro está en la ciudad de Dongguan, en China. Realmente invitamos a todos que de algún modo tengan algo que ver, a que tengan la oportunidad de conocer estos centros de transparencia. Somos una de las únicas, si no es que la única compañía, que hemos ido a la verificación de nuestro código fuente de software en estos centros y hemos abierto la información a las personas interesadas, relevantes, que sí lo decidan hacer y que quieran presenciar, verificar por sí mismos. Esos centros nos sirven para tres propósitos básicos. Uno es comunicación, comunicación con las partes interesadas, por supuesto con nuestros clientes. Segundo es innovación, colaborar con estas organizaciones en este entorno de ciberseguridad para seguir encontrando mejores mecanismos, mejores procesos, mejores prácticas. Y tercero, verificación, como les dije. Podemos meternos a un laboratorio, black box, white box, y hacer pruebas. Son bienvenidos. Ojalá nos pueda acompañar algún día el Senado. Número seis, responsabilidad compartida. Y aquí he escuchado que han hablado de la responsabilidad compartida. Aquí nosotros lo que proponemos y planteamos es una colaboración internacional en donde se utilicen y se logra establecer estándares armonizados, estándares comunes que podamos practicar. Eso es vital en el desarrollo económico, en el desarrollo de cualquier ecosistema, porque todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo podemos replicar relativamente fácil. Y, por supuesto, mecanismos de verificación, de verificación que se apliquen a todos los que estamos participando en la industria. Otro siguiente punto es algo que yo creo que a muchas personas les interesa o les llama la atención o les parece que es algo que tenemos que poner atención y estoy de acuerdo que es redes públicas, redes privadas. Las redes privadas hoy día se están empezando a identificar como las verticales o los sectores que antes normalmente no se conectaban al Internet, tenían sus propias redes y funcionaban. Y ahí me refiero a la manufactura, a los puertos, industria, automotrización, etcétera. Pero que estas ahora con las nuevas tecnologías se les abren sus posibilidades infinitamente porque la tecnología de hoy les permite tener mecanismos de diferenciación, mecanismos de diversificación, tener diferentes servicios controlados en una sola red y, ¿qué es lo que tenemos que poner atención ahí? la seguridad de ese nuevo esquema, de esas nuevas arquitecturas, de esa nueva forma que se van a integrar y que van a converger esas redes públicas, esas redes privadas. Poner mucha atención es muy importante que tengamos en cuenta, y es un aspecto como yo creo que durante muchos años hemos ido trabajando en cuanto a mejorar calidad en diferentes tipos de cosas, ¿no? Productos, servicios. Nuestro país en México tenemos un cierto avance, debemos hacer más en cuanto a asegurarnos de la calidad de los productos, etcétera. Y aquí entonces introduzco el concepto de, ¿cómo se llama? La certificación o la validación del producto, ¿no? Asegurarnos que los productos que vamos a utilizar tengan esos, esos cumplan con esquemas de seguridad y cumplan con verificaciones que podamos tener un punto de partida que nos dé cierta confianza. Un ejemplo de eso en particular en la industria móvil es el de la Organización Internacional de Operadores Móviles, la GSMA, la cual estableció un esquema, un estándar, un estándar para poder asegurar esa certificación de seguridad de los productos y junto con la otra organización que es la principal desarrolladora o establecer las especificaciones de las tecnologías inalámbricas móviles, que es la 3GPP, la cual estableció el esquema de verificación y probar que se cumplen con esas especificaciones. Y por último, aprovechar y trabajar a adoptar como organizaciones, como compañías, como empresas, como gobierno, adoptar y participar en bases de conocimiento. La GSMA, por ejemplo, tiene una base de conocimiento que es muy completa, es muy amplia y muchas de las cosas que hemos discutido aquí de algún modo pasan por la parte móvil. De algún modo se volvió inalámbrico. Tenemos que conectarnos, ya sea Wi-Fi, ya sea una tecnología inalámbrica de red. Entonces, esas bases de conocimiento son claves para colaborar internacionalmente. Participan internacionalmente fabricantes, operadores, gobiernos, reguladores. Y es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que algo haya servido mi participación y muchas gracias otra vez al Senado por la invitación. Gracias. Desde luego que agradecemos la participación del licenciado Manuel Díaz, director de Ciberseguridad de Huawei, México. Señoras y señores, de este modo damos paso con esta importante entrega de reconocimientos a todos y cada uno de nuestros expertos y ponentes de este foro. De manos, desde luego, de nuestra presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero. Iniciamos esta entrega para el excelentísimo señor Su Jong-in, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Corea en México. Continuamos con la entrega de su reconocimiento a la maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En estos momentos se hace entrega de su reconocimiento al magistrado Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, se hace entrega de su reconocimiento a la maestra María Cristina Capello, jefa de Política de Seguridad para Latinoamérica en Meta. Finalmente, señoras y señores, se hace entrega de su reconocimiento al licenciado Manuel Díaz Franco, director de Ciberseguridad de Huawei México. Y finalmente, invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este importante foro hoy desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. Le comunicamos a nuestro público asistente que nos sigue a través de la señal del Canal del Congreso de la Unión, que nos puede seguir también a través de nuestra página web www.senado.gov.mx o por medio de nuestro hashtag de Twitter arroba Senado Mexicano. Sin más que agregar, señoras y señores, les deseamos una estupenda tarde y desde luego que lleguen con bien a sus destinos.